Te vi mirando el asfalto solo triste y amargado Creyéndote abandonado Y ahí está, le dije que no iba a tardar tiempo Escondió la cabeza, un arrastrón Es Brian Gómez, no es karma, no es vida Yo vengo de donde el viento Yo vengo de donde el viento Canta en las piedras del perro Mientras la luna serena Baña con su luz de plata Con sollozo de peña Se oye cantar su canción Cuando el peludo Francisco Compadre del zorro No me gusta que me manden Yo soy medio cimarrón Llamando a los niños Desde la escuelita Escuelita gualjainera Aguantate un tiempo más Termina la escuela nueva Y descansarás en paz Su origen de cimarrones Los grita las pamperadas La culpa no es de la patria Si no la saben cuidar Cuando nos gobierne un criollo Todo eso va a cambiar Que no llore en tu partida Quiere verlas florecidas Pa' su perfume brindarle Y los dolores borrarle A esta mujer primorosa Que cuidó tanto sus rosas Un aguacero tupido Con fuerza Que no rebaja Iba un niño de la calle Con un diario solamente Un retoño de mi canto Quizá venga en un cachorro Y si fracasa sigue nomás Porque la patria se hizo a caballo Y el primero quiere llevar Jinete 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 Mi canto te idolatra Viva los bastos Viva la grupa Viva la patria Por ser humilde Por ser humilde y campero Quise escribirte este día Unas pobres coplas mías A vos querido riendero Si en el ambiente campero Sos puntal de tradición Con mis harapos Son más nobles que tu frac Tú eres primo el arquetipo Sin pegarle un solo chibro Por eso hoy puedo decirlo Que aquí cayó la justicia Y sin caer Y sin caer la malicia Bien contento de señalo Que hasta el patrón Del regalo me lo mire Y lo cualiza Señora Señora viene de lejos Es de Inglaterra O de Francia Dígame de dónde vino usted Usted no nació de mi patria Ya no quiero que me expliques El porqué de tu partida También le distingo Que retoso los domingos Floreando en las jineteadas Nunca busqué las alturas Nunca busqué las alturas Con los de abajo me quedo Y le aporto Lo que puedo a nuestra gaucha cultura Gateo viejo compañero Vos que fuiste tan capaz Hoy me pidió el capataz Que te saque del potrero Que era Dios que le quede Con fe y oraciones La pata curada No vaya a la noche Que Martín arrancó Arrecó la remodeo Señora de la gozada Vení que me se muere macaca Ahí está tu cliente señores Ahí está mi macho de mi tierra Quire en ella señores Muchas gracias Espero que les haya gustado 38 son mejores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!